Bajo las cámaras de compa Paco, compa Edgar en el audio Su compa mando presentando los corridos inéditos viejo Pásenme los blondes, composiciones mi compa de Villanueva Con la banda Río Seco, suene viejo Pásenme los blondes, mi brother Que quiero forjarme un gallo para recordar A un compa del sur pa' la cosa nostra Con cuaraches, con sombrero y con una escuadra Va montando su caballo negro, el marrón Ya saben que el compa es bravo Pura moda, decesora cuando se ocupan las rolas Los bucanes voy jalando Nomás pa' enfiestarme un rato Y les quisiera decir que la vida siempre fue así Pues no fue fácil batallar para estar aquí Y les quisiera contar que el compa supo llegar Se tardó un tiempo para la sierra dominar Y bien sembrada está la huerta plantas verdes y otras moradas Esas flores dan gotas Esas flores dan gotas Le ganó una feria sota Como me encantan Como me encantan las damas, la maría y la amá Por la para mí las más hermosa A como son batallosa Y ya me voy, ya me despido Buqueando del lado Y bien tumbado, pues la neta andó Bien grifo Aquí se atiza macizo Y les quisiera decir que la vida siempre fue así Pues no fue fácil batallar para estar aquí Y les quisiera contar que el compa supo llegar Cáguame hermano, fúgame, voy a chambear